Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensaste que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Y nuevamente Lady Tropical Swing Hermanos Villarroel Para ti Viene el karma y corre A ver si ahora te animas Que me hice piedra de tanto aguantar Que tanta mierda me hizo te engordar Y crezco y crezco y me hice grande Y te puedo aplastar Ay, paz De pueblo en pueblo buscando tu paz Dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarme Solo me aterraste mal, verdad Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensaste que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetro que me hiciste arrastrar Pensaste que era gratis lastimarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Ya no siento nada Voy como anestesiado Tengo el alma tal vez un poco congelada Pero no pasa nada, no, nada No te asustes que vine solo Porque soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora Soy la cobra que se cobra Todo lo que hiciste, bebé Pensaste que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé Kilómetro que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé Y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto Tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas No te asustes que vine solo Porque soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Un, dos, tres, ahora No te asustes que vine solo Porque soy lo que soy ahora Tu maluque me dio tu boca Un, dos, tres, la cobra